En la lista de precandidatos a la Asamblea anunciada por la Revolución Ciudadana, aparecen antiguos militantes que regresan a primera fila. Javier Lazo Mendoza encabeza la lista nacional, lugar que antes ocupó Pierina Correa, hermana del líder del movimiento. Lazo, incondicional del correísmo, se alejó durante la presidencia de su hermano Guillermo Lazo. También vuelve Ricardo Patiño, quien acompañó a Correa como titular de varios ministerios. Se asiló en México luego de ser procesado en Ecuador por el delito de instigación. El correísmo además premió a Priscila Schettini con el cuarto lugar en la lista de asambleístas nacionales. Es la esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado a tres años de prisión por abuso sexual. Schettini lideró las denuncias en contra de la fiscal general Diana Salazar por supuesto plagio. Hay 22 legisladores en funciones que van por la reelección, entre ellos Paola Cabezas, quien promueve el juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia, Roberto Cuero, Sofía Espín, Mónica Palacios y Pamela Aguirre. Dejaron fuera a Gisela Garzón. También repiten para el Parlamento Andino Virgilio Hernández y Verónica Arias. Mireia Pazmiño, quien fue asambleísta por Pachacútic, ahora figura en las filas de la Revolución Ciudadana. Es precandidata por Bolívar. Ella fue una de las proponentes del juicio contra el expresidente Lazo. En la lista de Pichincha está Cristian Hernández Yunda, exfuncionario de la SECOM durante el correísmo y primo del exalcalde Jorge Yunda. Fue procesado por asociación ilícita en el juicio que aún enfrenta Sebastián Yunda. Hernández fue sobreseído. Entre las figuras ausentes está la actual asambleísta Marcela Holguín, quien no asistió a la Convención de Revolución Ciudadana. Desde abril mantiene distancia. Su hija es la directora provincial del movimiento ADN del presidente Daniel Novoa. En el evento de proclamación de candidaturas tampoco se vio a Pierina Correa, quien tuvo diferencias públicas con la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga. Ella sí tuvo un papel protagónico y espacio para dar su discurso en la convención.